El desafío es que la educación pública les permita progresar, tener un proyecto que los impulse. Por eso reconozco y valoro la tarea que cada docente hace en las aulas bonaerenses. Sin ustedes no se puede, sin ustedes es imposible. Y quiero decirles que independientemente de la discusión o el debate que tengamos con los gremios, yo sé lo que ustedes esperan de mí, esperan un salario mejor, merecen un salario mejor. A los dirigentes gremiales les digo con humildad y respeto que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara. No es fácil sostener un diálogo cuando nos dicen que aún acordando la paritaria el lunes no empiezan las clases. Estamos para frenar la privatización de la escuela pública, para que vuelvan a elegir la escuela estatal, para que los que se fueron vuelvan y no se elija la escuela por necesidad, sino porque es la mejor opción posible. El paro no es a Mauricio Macri o a María Eugenia Vidal. Los chicos son los que pierden los días de clase. Lo digo por esos 25 chicos que están allá arriba, que son los abanderados de nuestras escuelas públicas. Aplausos.